El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Viernes 14 de julio, amigas y amigos, muy buenos días. Es un placer acompañarles en esta mañana. Empezamos con las noticias, damos paso a los titulares. Vicepresidente de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. La secretaria técnica del Plan Toda una Vida recorrió los terrenos donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos en Guayaquil. Recaudación tributaria del primer semestre del 2017 tuvo un crecimiento del 11%. Y en lo internacional, con arte, Colombia celebra medio siglo de 100 años de soledad. Empezamos. El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollos en Plades, elabora la hoja de ruta de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Su primera presentación fue liderada por el vicepresidente Jorge Glass. En la ciudad de Guayaquil, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión con el Consejo de Planificación para evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que tiene por objetivo garantizar la implementación del Plan Toda una Vida y la Gran Minga Agropecuaria. Este plan, que fue presentado en el marco del diálogo nacional llamado por el presidente Lenín Moreno, tiene tres ejes. Derechos para todos, economía al servicio de la sociedad, más sociedad, mejor Estado. Hemos aprobado para poner en conocimiento el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021. Este plan es del cuarto plan de la Revolución Ciudadana. De acuerdo al secretario de Planificación, Andrés Mideros, el plan se alimenta del diálogo nacional, foros ciudadanos, encuentros con gobiernos autónomos, con consejos de igualdad y funciones del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo tiene nueve objetivos, 62 políticas y 52 metas iniciales. En estos 10 años hemos ganado, una década ganada de capacidades, de equidad y de justicia social, de capacidades productivas, de mayores talentos humanos. Es así que en el 2017 al 2021, el cuarto plan de la Revolución Ciudadana planifica para toda una vida, la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida. Adicional, la ciudadanía podrá interactuar en foros en línea a través de www.planparatodos.emplades.gov.es, el cual ya registra más de 4.000 visitas. Además, se cuenta con la aplicación móvil a colita con el plan. El plan que se aprueba el día de hoy parte de la evaluación de los planes de los últimos 10 años. Hay un mandato de ley que es que el plan incluya y se base en el programa de gobierno del movimiento Alianza País que se votó en las elecciones. Durante las próximas semanas se desarrollarán en todo el país 12 foros ciudadanos para discutir sobre las temáticas del plan, el cual será presentado el próximo 31 de agosto ante una asamblea plurinacional e intercultural. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ecuador a través de la canciller María Fernanda Espinosa puso a consideración de los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones Can su plan de trabajo 2017-2018 como presidente protémpore del organismo. El objetivo principal de Ecuador es fortalecer la integración andina en base a la priorización de las siguientes áreas interconexión eléctrica, salvaguardia cambiaria, desarrollo fronterizo, telecomunicaciones, entre otros. También plantea que desde la Secretaría de la CAN se impulsen proyectos y mecanismos de cooperación en materia ambiental, se coordine la posición subregional en foros internacionales y se establezca los arreglos institucionales del caso. Además, en el ámbito del turismo se propone dos ejes de trabajo la promoción turística que potenciará los recursos y la planificación de los destinos e innovación que buscará consolidar una planificación de espacios turísticos integrales. Al asumir la presidencia protémpore, Lenín Moreno, jefe de Estado ecuatoriano presidirá el Consejo Presidencial Andino el máximo órgano del sistema andino de integración y en sus funciones del Frente del Este ejercerá, entre otras, la representación política de la CAN durante un año. En los gobiernos del Ecuador, la comunidad andina continúa siendo un mecanismo de integración con mucho potencial al servicio del desarrollo de nuestros pueblos. La CAN sigue representando el primer círculo concéntrico de la proyección internacional de nuestras políticas exteriores. Podríamos decir que este bloque ha sido inspiración para otros mecanismos de integración que nacieron en el sur global. La integración andina constituye entonces un proceso en permanente edificación y evolución que se fortalece en sus órganos intergubernamentales, supranacionales y sus instancias de participación social. Por ello, creemos que es fundamental revitalizar nuestra comunidad a través de una agenda propositiva que se ajuste y responda a las necesidades y expectativas de sus miembros. Proponemos entonces una agenda del sur para el sur. Como hemos dicho, nuestros pueblos deben mantener la fe en la integración regional, pero esto solo lo conseguiremos con resultados visibles y con acciones concretas. Debemos tener siempre presente la finalidad del sistema digno de integración que consiste en propiciar una coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones del sistema, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con este proceso. Todos comprendemos que debemos juntar esfuerzos para posicionarnos como región y bloque en el escenario mundial. Por esta razón, la presidencia pro-témpore del Ecuador también se propone convocar a mediados de su mandato a una reunión de representantes de las instituciones que conforman el sistema digno de integración. El objetivo será evaluar la puesta en marcha general de la construcción andina y con esa visión holística introducir los correctivos necesarios para alcanzar los objetivos del presente plan. Además de esto, también hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desarrollar un evento paralelo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año. Podríamos, a propósito de ese escenario, realizar una reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con el fin de aprobar las decisiones sobre, por ejemplo, la institucionalización de los temas de medioambiente y turismo y desarrollar un análisis de la propuesta de protocolo al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la comunidad andina y la Unión Europea. Asimismo, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, informó este jueves en Lima a su par de Perú, Ricardo Luna, de la decisión del gobierno de suspender la construcción de un polémico muro fronterizo, según un comunicado de la Cancillería. La canciller del Ecuador confirmó la suspensión de la construcción del muro en la margen derecha del canal de Cerumilla. Señaló el documento que también resalta la satisfacción del gobierno peruano por la decisión. Perú había llamado en consultas a su embajador en Quito, Hugo Otero, el pasado 10 de julio en protesta por la edificación de un muro que Lima considera ilegal, lo que constituyó, según el comunicado, una de sus primeras medidas de respuesta. Cambiamos de tema. Actores de la comunicación brindan aportes a mesas de diálogo de comunicación en Tena, ciudad donde se desarrolló la segunda jornada de este proceso de diálogo. La segunda jornada de la mesa de diálogo en comunicación arrancó en Tena, en la provincia de Napo, con la participación de periodistas, propietarios de medios, directores y ciudadanía en general. En este encuentro, coordinado por la Secretaría Nacional de Comunicación, se instalaron tres mesas sobre regulación y control, garantías y derechos de la comunicación, publicidad y producción nacional. Este proceso participativo busca fortalecer la participación ciudadana e impulsar políticas que contribuyan a la construcción de un país más justo y solidario. Nosotros queremos recoger todas esas observaciones y eventualmente trabajar en acuerdos, en temas que, de una u otra forma, no estén generando expectativa o satisfacción en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Validamos este diálogo como el mejor espacio para la defensa, a eso hemos venido, y consideramos que efectivamente las voces que se levanten deben considerar que este es producto de una acción afirmativa de la comunidad ecuatoriana. Este diálogo a nivel nacional plantea la búsqueda de propuestas que lleven a construir acuerdos de corto, mediano y largo plazo, para que desde la práctica comunicacional se puedan atender las necesidades informativas del país. Espero que de aquí, de estas ocho mesas que van a salir, salgan efectivamente los puntos que son necesarios para que los medios de comunicación puedan ejercer sus derechos, libertad de expresión, que es muy importante, y también los ciudadanos puedan tener la libertad de expresarse. Para el periodista Víctor Gómez, los aportes de la Ley Orgánica de Comunicación son positivos. Sin embargo, considera que esta normativa tiene algunos desafíos, como el proceso de profesionalización y la posibilidad de que más universidades a nivel nacional oferten en sus extensiones la carrera de comunicación. El tema de la capacitación, la profesionalización, en zonas como la Amazonía, por ejemplo, no hay universidades, en su cumplida hay una universidad, entonces, ¿cómo los compañeros pueden profesionalizarse? Ya faltan poco tiempo para cumplir los cinco años, que dice la ley, caso contrario, no podremos ejercer la profesión del periodismo. Esas preocupaciones queremos que puedan ser plasmadas en este diálogo nacional y al final de la jornada, como digo, sean consideradas. Este proceso de diálogo se realizará en otras seis ciudades del país. Posteriormente se elaborará un documento junto a las emplades, cuyos resultados serán presentados al presidente Lenín Moreno. Hasta el momento, varios participantes informaron que la ley fomentó la cultura local y la cosmovisión de los pueblos amazónicos, entre otros beneficios, que fueron expuestos en la Mesa Política Estratégica de Comunicación. La próxima semana continuarán los diálogos en las provincias de Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito. La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recorrieron los terrenos de Milote, ubicados en el noreste de la urbe porteña, donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos. En agosto iniciará la construcción de viviendas en Guayaquil del programa Casa para Todos. Así anunció la secretaria del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, tras realizar un recorrido junto al alcalde Jaime Nebot por los terrenos del proyecto municipal Milote. La primera semana de agosto estaremos ya empezando la construcción de las viviendas, luego que identifiquemos a los que son dueños de los lotes de aquí, que cumplan los requisitos que estamos pidiendo. Para poder ser beneficiario del programa Casa para Todos debe ser la gente que está en extrema pobreza, que tenga problemas de vulnerabilidad, de discapacidad, pero con el señor alcalde estamos convalidando la información, la lista, para que las personas que accedieron a este tipo de lote también son de esos sectores muy vulnerables, del sector pobre de aquí de Guayaquil. Un promedio de 4.000 viviendas se podrán construir en dichos terrenos que están totalmente urbanizados y cuentan con todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario, explicó el alcalde Nebot. Esos lotes ya tienen dueños, son de personas que compraron, personas pobres que compraron a largo plazo lotes subsidiados por el municipio. Es obvio que si a esas personas, aproximadamente 4.000, el gobierno nacional les entrega una casa de forma gratuita, van a preferir la casa gratuita antes que pagar a 20 años, por más financiado a largo plazo que esté, la casa que quieren construir. La ministra de Industria, Ceba García, informó que el gobierno cuenta con 500 millones de dólares para iniciar la primera etapa del programa Casa para Todos. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 7 de la mañana con 13 minutos, hacemos una primera pausa, al regresar le contaremos cómo ha aumentado la recaudación tributaria en el país. Volvemos en un momento. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador Fin de espacio promocional Continuamos con la información. En Guayaquil, el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que la recaudación tributaria del primer semestre de 2017 tuvo un crecimiento del 11%. Estas cifras corresponden a una recaudación sin tomar en cuenta los recursos de la Ley de Solidaridad. 6.871 millones de dólares se recaudaron durante el primer semestre de 2017 por concepto de tributos, logrando así el mejor resultado de variación interanual de los últimos cuatro años, sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Así lo señaló el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. En el mismo periodo de 2016, se recaudaron 6.212 millones de dólares, lo que significa una diferencia de 659 millones de dólares. En los seis primeros meses de este año, el total del impuesto al valor agregado IVA fue de 3.143 millones de dólares, con un crecimiento del 11.7% en relación al mismo periodo de 2016. Orlando indicó además que el IVA interno creció en un 9%, lo que representa la recuperación de la actividad económica y en controles para evitar la evasión y fomentar la cultura tributaria. El director del SRI explicó que estas cifras corresponden a recaudación sin tomar en cuenta los recursos obtenidos como resultado de la vigencia de la denominada Ley Solidaria, creada luego del terremoto registrado en el 2016, con la cual se recaudaron 1.555 millones de dólares hasta el 30 de junio pasado. Tuvimos 438 millones de dólares este año versus 200 millones el año anterior. Como ustedes pueden observar, los dos puntos del IVA se comenzaron a registrar recién a partir del mes de julio. Leonardo Orlando enfatizó que la remisión de multas e intereses continuará vigente hasta mayo de 2018, como beneficio de esta normativa. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Gran Minga Agropecuaria busca que 190.000 personas salgan de la pobreza. Esta iniciativa comenzará en los primeros días de agosto. La reducción de la pobreza y la generación de empleo en el sector rural son los principales objetivos de la Gran Minga Agropecuaria, una de las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno y cuyo lanzamiento a nivel nacional será durante los primeros 15 días de agosto. De acuerdo a la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, en una entrevista al Telégrafo, esta es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables, pues se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural y se estima la creación de 40.000 plazas de trabajo. El presupuesto tentativo para la aplicación de este programa es de 1.300 millones de dólares para los próximos cuatro años y se desarrollará en torno a la legalización de tierras, entrega de kits agropecuarios, incremento del crédito, tecnificación del riego, seguro agrícola y ganadero, chatarrización y mecanización, asistencia técnica, acceso al mercado y asociatividad. Otra de las metas de este programa es incrementar la productividad nacional en el 13%, elevando el índice de productividad de 98.89 de 2016 a 112.02 hasta 2021. El Banco Central del Ecuador registró para el primer trimestre de 2017 un PIB trimestral agropecuario de 1.355 millones de dólares, lo que significa un incremento de 2,2% con respecto al anterior trimestre y de 1,9% en comparación con el primer trimestre de 2016. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Mejorar y expandir la educación en todos sus niveles es uno de los ejes del Gobierno Nacional. Por ese motivo se ha dado especial impulso a la educación superior técnica, que forma a profesionales en competencias específicas. Como parte de las políticas sociales y el impulso a la educación que lleva adelante el Gobierno Nacional, Cotacachi pronto contará con un nuevo Instituto Técnico. Esta infraestructura beneficiará a 1.900 jóvenes de las parroquias El Sagrario y San Francisco en la provincia de Imbabura. El Instituto Tecnológico Superior Cotacachi se construye a través del Servicio de Contratación de Obras ECOV y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT. La reforma a la educación superior técnica es uno de los ejes de trabajo para el Gobierno. La nueva institución educativa contará con 4.692 metros cuadrados de construcción y se encuentra casi lista para recibir a los estudiantes. Esta entidad se levanta bajo modelos estandarizados de construcción que cuenta con cuatro bloques de los cuales se distribuyen en aulas, talleres, área administrativa y cafetería. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Una banda delictiva que operaba en varias provincias del Ecuador fue desarticulada por la Policía Nacional a través del operativo Fortaleza. Veamos los detalles en la siguiente nota. Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que operaba en cinco provincias. Al caer la noche del miércoles 12 de julio de 2017, 300 agentes de la Policía Nacional ejecutaron el operativo Fortaleza 13, el mismo que fue liderado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, UIAD. Se desarrolló de manera simultánea en las provincias del Guayas, Manaví, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo. Se efectuaron 28 allanamientos. La red tenía su base en la ciudad de Santo Domingo. Se encontraron varios sitios de almacenamiento y desmantelamiento de vehículos. 25 ciudadanos conformaban la presunta red delictiva que tenía como principal actividad el robo de vehículos, extorsión, falsificación de documentos, ocultación de objetos de dudosa procedencia y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Bueno, sí, la noche de hoy, en la madrugada, hemos procedido a ejecutar la operación Fortaleza 13 aquí en la ciudad de Quito. Hemos procedido a la detención de seis personas, realizando allanamientos en diferentes partes de la ciudad, tanto en el sur como en el norte y en Cayambe. Hemos desmantelado, o hemos desarticulado, perdón, una organización delictiva conformada por ciudadanos ecuatorianos en cuyo modus operandi era el estruche de vehículos para poder sustraerse los mismos y proceder a la comercialización tanto de sus partes como de los vehículos en sí, una vez que han sido alterados sus numeraciones alfanuméricas. Con esta información hacemos un nuevo corte, quédese con nosotros, volvemos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Cuando salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti, es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a los artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recopilación de la información gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, Whatsapp, me han dado mucho más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza y no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionamos no solo periodistas, periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet. Rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Colombia celebra con arte los 50 años de la publicación del libro Cien Años de Soledad, mientras que niños nicaragüenses ponen en marcha su gran sueño en la robótica. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Realismo mágico en las paredes de la Biblioteca Nacional de Colombia. Las coloridas escenas rinden homenaje a Cien Años de Soledad. La obra cumbre del Nobel Gabriel García Márquez, que cumple medio siglo de publicación. A partir de la relectura de la novela, hemos hecho una interpretación contemporánea. Hemos hecho ciertas metáforas, por ejemplo, hablando de la soledad contemporánea, representada en el uso de las tecnologías de información, como los teléfonos celulares. Y hemos personificado ciertos arquetipos de la novela, de Cien Años de Soledad. Los artistas tardaron dos semanas en finalizar los morales, y usaron más de 35 galones de pintura acrílica y casi 100 latas de aerosol. El costo fue de 10.000 dólares, financiado por la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá. Intenté emplear algunas de las estrategias de García Márquez en términos del realismo mágico, tomando cosas que parecen naturales e invisibles para hacerlas visibles o hacerlas bien antinaturales, cosas potencialmente extrañas, para que realmente podamos interrogarlas. Las obras, que miden 13 metros de alto por 10 de ancho, decorarán las salas de la biblioteca por al menos dos años. Este es DIMON, un robot para descontaminar agua. Fue diseñado por cinco adolescentes apasionados por las matemáticas y la física de un barrio marginal de la capital de Nicaragua. El robot simula sanear el agua mediante un sistema de clasificación, descarga y depósito de desechos. Fue construido con más de 1.500 piezas, entre tuercas, tornillos, polias de transmisión, motores y ruedas. Ahora DIMON competirá en Estados Unidos en el concurso First Global Challenge, del que participarán desde el 16 de julio más de 150 países. Emocionado porque es la primera vez que salgo del país y es una experiencia muy valiosa, importante. Y realmente una oportunidad que tengo que aprovechar y también pues que voy a representar a mi país, Nicaragua. Los concursantes debían diseñar tecnologías de acceso a agua limpia o potable, que según el organismo es uno de los grandes desafíos que encara la ingeniería moderna. Para muchos extranjeros, esta prueba es la puerta de entrada a un trabajo en el área de la salud en Chile. Más de dos millares de médicos rindieron el miércoles el examen sobre medicina general, conocido como EUNACOM, un requisito indispensable para trabajar en la salud pública, que atiende al 80% de los chilenos. He introducido el currículo y me dice, doctora, su currículo está excelente, es pediatra, necesitamos, pero tiene que tener el EUNACOM. Y no me contratan por no tenerlo. La prueba teórica consta de 180 preguntas de medicina general y luego hay que aprobar varios exámenes prácticos. Más del 73% de los titulados en el extranjero reprobaron en diciembre de 2016, contra 3% de los médicos chilenos. Las diferencias de enfermedades. Obviamente yo vengo, o sea, yo estoy acostumbrada a ver enfermedades del trópico. En Chile aquí nunca vamos a ver un dengue. La inscripción al test es gratis para los locales, pero cuesta casi mil dólares para los inmigrantes. Sin embargo, los cupos para la primera prueba de 2017 se agotaron en un solo día. Se necesitan médicos extranjeros, faltan. Y la cantidad de médicos chilenos, que son 1.500 por año, que egresan de la universidad, no alcanza para suplir la brecha. Pero al mismo tiempo hay que hacer estos exámenes para garantizar a la población de que ese médico tiene el mismo nivel que un médico chileno. La alta demanda para rendir el examen muestra lo atractivo que se ha vuelto el mercado de salud chileno en América Latina, gracias a los salarios y a las vacantes despreciadas por sus colegas chilenos, sobre todo en las comunas más pobres y en las regiones extremas del país. Así es el gigantesco iceberg que se formó en la Antártida. Investigadores de la Universidad de Swansea en Reino Unido estiman que mide 5.800 kilómetros cuadrados y pesa un billón de toneladas. Se formó tras el desprendimiento de un bloque de hielo gigantesco que se produjo entre el lunes y el miércoles. Según los científicos, no tendrá un impacto en el nivel de los océanos porque ya flotaba sobre el agua. Formaba parte de una gigantesca barrera de hielo bautizada Larsen C, que retiene glaciares capaces de hacer subir en 10 centímetros los mares del mundo si acabaran en el océano Antártico. Privado ahora de este enorme bloque de hielo, Larsen C es potencialmente menos estable. Podría seguir el ejemplo de Larsen B, otra barrera de hielo que se desintegró en 2002. Aquí finalizamos la primera entrega de noticias de este viernes 14 de julio. Conmigo será hasta el día lunes. Le recordamos que también nos puede seguir en nuestro portal web www.elciudadano.gov.es y también escribirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. ¡Gracias!